Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, este vídeo también va dirigido especialmente, no exclusivamente, a los que están estudiando psicología o que se están formando en psicología, en psicoanálisis, o sea, como psicoterapeutas, como psicoterapeutas. Y les voy a hablar de una cuestión brevemente, porque es un asunto, es un tema que podría hacerse un curso sobre él. Brevemente les voy a hablar de un tema que es crucial en el psicoanálisis de hoy, y es de la transferencia y de la contratransferencia. No voy a pararme mucho en la historia de los dos conceptos, ustedes saben que Freud al principio consideraba que la transferencia era algo así que había que darle de lado, ¿no? Sin embargo, hoy en día el psicoanálisis y la terapia, la psicoterapia profunda, el psicoanálisis, centran el núcleo de su teoría, por así decirlo, está en estos dos conceptos, la transferencia y la contratransferencia. Mire, la situación psicoanalítica, o sea, la relación entre un terapeuta, un psicoanalista, un psicoterapeuta que haga psicología profunda y un paciente, es una relación artificial. No es una relación natural, no es una relación como las que se hacen fuera de una clínica, de una consulta. Esto ya implica un montón de cosas. Por ejemplo, si yo fuera de mi consulta hago una relación con un señor o con una señora, pues se va a regir por un proceso que llamamos proceso secundario. Voy a conocerle poco a poco, iré contándole algunas cosas y otras, depende, no se las contaré nunca o se las contaré pero después, etc. Hay un proceso, digamos, vamos a llamarle de una relación normal. En una relación clínica, en una relación terapéutica, psicoanalítica, no ocurre eso. Cuando un paciente llega a nuestra consulta, vamos a tener con él una relación estrictamente. Psicoterapéutica. Eso implica que yo voy a ser para él un objeto desconocido. Desconocido quiere decir que él no va a saber nada de mí, a excepción de que soy el terapeuta que le atiende, que la ha elegido, que la ha venido a mi consulta y que yo le voy a atender. Pero él no va a conocer nada de mí. Esto no ocurre en las relaciones normales. En cuanto a él, yo le voy a pedir a él, le voy a pedir como una especie de norma, idea central de la terapia, que me hable de las cosas de su vida, de todo, sin restricciones, sin elegir una u otra cosa, sino de todo aquello que esté presente en su mente, que hable con la mayor libertad posible, sin hacer censuras, sin hacer cribas, sin hacer selección, sin decir de esto hablo y de esto no hablo. Esto, evidentemente, no ocurre en una relación normal. Una relación normal no se rige por estas reglas. Ahora bien, justamente porque la relación terapéutica, que es una relación, digamos, artificial. Artificial quiere decir en el sentido que no es como las relaciones que hay fuera. No quiere decir que no sea una relación real, una relación auténtica, una relación necesaria, pero es una relación creada para la terapia, con una finalidad, con una finalidad terapéutica. Y se ha creado así porque esa relación ha demostrado durante más de 100 años que da muy buenos resultados y permite resolver problemas de los seres humanos muy profundos y muy inconscientes. Ahora bien, en esa relación que se crea entre el terapeuta y el paciente, el paciente y el terapeuta, ¿qué ocurre? Imaginemos que han pasado, bueno, imaginemos esas primeras sesiones donde le pedimos al paciente que nos hable de su vida y que son sesiones, ya vemos, de un periodo para hacer un diagnóstico. Puede ser dos, tres, cuatro, cinco sesiones, normalmente con eso está bien. Una vez hemos escuchado al paciente durante esas sesiones, le decimos, bueno, mire usted, pienso esto de todo lo que usted me ha dicho, le decimos algo, etc. Y llegamos con él a un acuerdo sobre todos aquellos problemas que tienen que ver con la terapia, sea problemas económicos, problemas de tiempo, problemas de duración de las sesiones, problemas, digamos, de encuadre, tanto interno como externo, etc. Y una vez hecho eso, ya iniciamos el proceso terapéutico. Imaginemos ustedes una sesión, la primera sesión después, llega el paciente, se sienta en su sillón o si es en diván, en diván, y yo estoy callado. Si el paciente tarda, veo que tiene dificultades grandes en hablar, le hago alguna pregunta, pero una pregunta general que dé pie a que él tome la palabra, a que él tome la iniciativa, a que él marque la dirección de la sesión. Nos hacemos, no dirigimos, por lo menos en este tipo de terapias, en este tipo de forma de entender una relación terapéutica, no dirigimos al paciente, no le decimos al paciente, mire, le voy a presentar un plan, usted va, vamos, mire, usted me ha dicho esto y según he visto esto, usted tiene tales problemas, tales problemas, vamos a tratar primero esto, segundo este, para esto haremos tales ejercicios, tal cual, no. En la relación terapéutica como la que le estoy hablando, la relación psicoanalítica, no procedemos así. Hay otras terapias que proceden así. Pero ¿por qué no procedemos así? Porque sólo de esta manera, y digo sólo, podemos llegar al inconsciente del paciente. Bien, y les he dejado a ustedes en esa sesión, imagínense que el paciente tarda en hablar. Si se pone a hablar, y empieza a hablar de algo de su vida, nosotros escuchamos, escuchamos, y procuramos entender, y empezamos a trabajar con todo ese material que el paciente nos está dando, nos está ofreciendo. Y si no, hacemos una pregunta general para que el paciente pueda facilitar un poco el discurso del paciente que debe ser, digamos, autodirigido por él, dirigido por él, elegido por él, elegido por él, la dirección. Pero, fíjese, justamente porque hemos creado esta situación, va a poder aflorar el inconsciente. ¿Por qué? Porque estamos evitando todas aquellas normas, funciones, por las que se rige el funcionamiento secundario. Y si ese funcionamiento secundario lo eliminamos, lo aparcamos, lo dejamos de lado, lo que va a aparecer es el funcionamiento primario. Y el funcionamiento primario es aquel que se rige, a través del cual se rige el inconsciente. Y entonces, ese inconsciente va a ir apareciendo. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que entonces inicia lo que llamamos transferencia y contratransferencia. ¿Qué es la transferencia? Porque el paciente, según la estructura de personalidad que tenga, va a vivirnos, va a sentirnos, va a relacionarnos nosotros, pues como si fuéramos, ¿qué le diría yo? Por ejemplo, un paciente, vamos a poner, narcisista, nos querrá relacionarse con nosotros y se relacionará como si nosotros fuéramos un objeto para él como un espejo, un espejo donde se mira, un espejo donde él se ve a sí mismo, un espejo donde él reafirma su personalidad. ¿Por qué? Porque la relación de objeto narcisista es así y, por tanto, nos va a tomar a nosotros, él querrá que nosotros le demos la razón, que estemos de acuerdo con él, que... Es decir, que seamos el espejo donde él mira su imagen, la imagen que él tiene. Lo que él se va a desorganizar mucho si nosotros no somos muy cuidadosos a la hora de decirle algo que no desorganice excesivamente su interior. Si hacemos una interpretación salvaje, él se va a desorganizar, se va a poner furioso, va a decir ya no vengo más, usted no me sirve, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos frustrando todos sus mecanismos de defensa que él se relaciona con la realidad, con el mundo y con nosotros también, de acuerdo a eso. El mundo prácticamente no... Bueno, no existe como tal, existe en tanto en cuando... Es un espejo donde él se mira, donde él se ve a sí mismo, se ve lo que es, donde él se reafirma, donde él se ve bien, donde él... Entonces los demás serán tontos y él será listo, los demás serán tal y el... Este tipo de relación. Si es un paciente obsesivo, ¿qué va a pasar? Porque el paciente obsesivo es muy cuadriculado y si nosotros no tenemos, desde el punto de vista técnico, no somos muy cautelosos para ayudar a romper todas esas defensas obsesivas, repetitivas, obsesivas, de una forma suave, de una forma adecuada, pues que el paciente se va a desorganizar y va a ponerse o muy furioso, o muy furioso porque va a salir su rabia, toda la rabia que tiene reprimida, que es enorme, va a salir así como de estampida, o va a angustiarse tanto, tanto, ¿por qué? Porque le hemos roto de una forma salvaje todo su sistema defensivo y eso no podemos hacerlo. Pero, claro, en todo este proceso, el paciente nos está sintiendo a nosotros desde su personalidad inconsciente. Y eso implica que está transfiriendo sobre nosotros su rabia, su agresión, su necesidad de amor, su necesidad de atención, su desprecio, su ternura, su todo, todo, lo bueno y lo malo. Eso lo llamamos transferencia. Pero el paciente con su transferencia y con la manifestación progresiva de su inconsciente también va a conectar con nuestro inconsciente. Y ese inconsciente nuestro, que puede provocar a nosotros, hay pacientes que pueden provocar a nosotros mucha ternura, pero también hay pacientes que provocan a nosotros mucha rabia, porque ellos pueden hacer cosas donde nos traten a puntapiés. A puntapiés. Les podría contar un montón de casos. A ver, les diré alguno, por ejemplo. Mire, hace poco, una señora me dice, me llama y me dice, tengo gripe y no puedo ir a las sesiones. Esta señora, yo ya le había dicho que lo que yo cobro no es que el paciente venga o no venga. No. Sino que esa hora es suya y solo suya. Es decir, que aunque no venga, yo estoy aquí hasta el último minuto dispuesto a recibirle y no dispongo de esa hora. Esto me ha pasado muchas veces. Recuerdo un señor que hacía muchos viajes a Estados Unidos. Su trabajo era ese por la empresa en la que él trabajaba que iba mucho, iba casi toda la semana. Y alguna vez, ocurrió más de una vez, ¿qué le diría yo? Un poco, un poco, muy poco tiempo antes de marcharse, me llamó y me decía, oiga, don Juan, que no voy, que no voy a esta semana. ¿Sigue usted con la hora para mí? Y yo siempre le decía, no, esa hora es para usted, esté en Estados Unidos o esté en Pekín. Esa hora es para usted, claro que está para usted, usted puede venir y aunque no me haya avisado, usted ya sabe que en esa hora yo estoy aquí para usted y solo para usted y que no le voy a ofrecer esa hora a nadie, a nadie, absolutamente a nadie. Esta señora, yo le recordé suavemente esto y se puso furiosísima. Mire, se puso furiosísima que ha dejado de venir a la terapia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no pudo entender esto. No pudo entender que yo no soy un capricho de los pacientes. Yo no soy un señor que esté aquí y que los pacientes puedan torearme como si fuera un torito unas veces para acá con la capa y otras veces para allá. No, soy un señor profesional que cuando trabaja en su trabajo cobra sus honorarios y que yo me comprometo con los pacientes a una serie de cosas y me comprometo hasta el último minuto y ellos también se comprometen conmigo. Claro, esto muchas veces la gente no lo entiende. La gente cree que nosotros estamos aquí pues así que ellos transfieren transfieren a nosotros una idea de un padre bondadoso un señor maravilloso que lo entiende todo que lo comprende todo que es muy bueno y que lo perdona todo. Pues no. No somos eso. Cuando un paciente nos siente así tiene esa transferencia nosotros no hemos de caer en la trampa de aclimatar nuestra contratransferencia a esa transferencia. Nosotros hemos de poder analizar la transferencia. La transferencia como se suele decir no se actúa ni la transferencia ni la contratransferencia. Es decir, no se actúa no se actúa con los sentimientos que uno tiene sino que los analiza que los analizamos que intentamos entenderlos que cuando esta mujer me dice eso yo le contesto porque estoy entendiendo qué es lo que está pasando y cuál es el sentido de su transferencia. Si después de decirle lo que le dije esta persona no ha querido venir pues ¿qué vamos a hacer? Yo le diría peor para ella peor para ella porque los problemas que tiene en su vida van a quedar ahí van a quedar ahí y ella va a ser una víctima de esos problemas que tiene. Esto lo digo también por si por una de esas ella lo escuchara. Bien entonces ¿qué le quiero decir? Dos o tres cosas básicas primero la relación psicoanalítica la relación psicoterapéutica en psicoanálisis en psicología profunda es una relación artificial creada para que se produzca la relación terapéutica la relación terapéutica en el momento actual tiene dos ejes fundamentales la transferencia que es lo que el paciente siente desde su inconsciente hacia el analista o la que es lo que el analista siente desde su inconsciente hacia el paciente ese juego de inconsciente a inconsciente produce muchas situaciones en las que el otro es vivido no como lo que es sino como uno quiere que sea desde su inconsciente una vez será una una especie de váter en el que yo tiro toda la porquería que llevo entro y digo verdaderas valoridades puede decir un paciente yo me estoy acordando ahora de cuando yo era paciente fui paciente muchos muchos años me vuelvo que yo también tenía a veces una contratransferencia salvaje una transferencia salvaje perdón entonces por eso se rige por la transferencia y por la catransferencia a partir que es la expresión a través de la transferencia se expresa ese inconsciente del paciente y del terapeuta y eso produce que el paciente o el terapeuta sean vividos yo puedo yo puedo sentir a un paciente a veces como joder que tío más maravilloso que cosas dice que cosas tal que cosas cual otra vez puedo sentirlo como como que desastre otra vez pero mi mi posición no es nada de ninguna de esas eso lo puedo ver a veces se me puede ir la contratransferencia mi misión no es eso mi misión es siempre una entender analizar crear conocimiento donde hay desconocimiento ir desde el síntoma a la base a la causa saber que todo síntoma expresa sintéticamente simbólicamente una historia una historia de una vida y que esa historia la historia de esa vida es la que hay que descubrir es la que tenemos que poner ahí sobre el tapete ¿para qué? para que haya conocimiento y que ese conocimiento en el paciente puede hacer que él pueda dirigir su vida vivir su vida conocer su vida adecuadamente y poder orientarla bien y esto sería una muy breve síntesis de lo que es la transferencia y la contratransferencia reacciones transferenciales y contratransferenciales hay de todo tipo les he puesto esta señora pero mire otra más un día un paciente se enfadó mucho conmigo y se fue a mitad de la sesión estoy enfadado porque usted no me sirve para nada porque usted tal y cual porque usted no sé qué porque yo no consigo las cosas que quiero con esto que usted me dice y se fue se marchó a mitad de sesión ¿por qué? porque yo quizá fíjese que pienso después de analizar esta sesión con este paciente pensé que había cometido con él un pequeño error y era que este paciente es un paciente en este caso muy con una estructura narcisista y quizá yo le apreté los tornillos demasiado a la hora de de hacerle ver el problema que estaba teniendo en todo lo que me estaba contando y en la transferencia conmigo esto hizo que él se enfadara en exceso aunque también le puedo decir que la terapia se retomó después se retomó se retomó más tarde bueno y bueno pues qué decirle más por ejemplo un psicótico fíjese una persona psicótica con delirios va a venir a la sesión y va a empezar a decirnos verdaderas barbaridades que le persiguen que la ha visto por la calle a unos que la han insultado todo eso es un delirio nadie le ha insultado nadie le ha dicho nada nadie le ha mirado mal es un ciudadano normal pero lo vive así si yo si eso que el paciente me dice en su transferencia yo no sé entenderlo no sé no sé comprenderlo no tengo suficiente conocimiento y suficiente experiencia como para saber qué hacer con eso le podré decir algo que le ponga muy furioso o que le haga pegarme una torta pero yo sé que no se puede deshacer ese discurso diciéndole al paciente eso que usted dice es una tontería vaya cosas que dices no hombre no porque eso forma parte eso se ha producido por algo eso tiene una historia y nosotros tenemos que ayudar al paciente a entender esa historia para que ese delirio se vaya deshaciendo como un terrón de azúcar en un vaso de café con leche muy lentamente y en eso consiste para eso está la formación del terapeuta que tiene que tener siempre una buena una muy sólida formación y todo esto es lo que la esencia de una terapia psicoanalítica profunda que no cree que analizando los síntomas vayamos a resolver el problema bueno si analizamos solo los síntomas podemos producir a lo mejor un poco de mejoría un poco de orientación un poquito de cosas pero no hemos creado este tipo de terapia para eso Freud tuvo la gran la gran genialidad de darse cuenta que en los seres humanos había algo que llamamos el inconsciente no es que esto los demás nos hubieran dado cuenta antes sí mucha gente se dio cuenta antes lo que pasa es que Freud tuvo la genialidad de sistematizarlo de estudiarlo a fondo y de transmitirnos esos conocimientos sobre la profundidad del ser humano y a partir de ahí ya no podemos quitar esto esto forma parte ya del saber de la cultura de la cultura en este caso de la cultura psicoanalítica que a su vez forma parte de la cultura general y por tanto aunque haya algunos que dicen no es que esto estos psicoanalistas lo que hace es bla 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 esto no 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 sus terapias no no son empíricas ¿qué entenderá esta gente por empírico? ¿qué entenderá esta gente por científico? ¿eh? entenderá que si llega un paciente y yo le digo mire usted como hacen otros por ejemplo hacen a esto lo que mucha gente llama empírico imagínese usted que llega un paciente ahí y me cuenta su historia y yo le digo mire veo que me habla usted por ejemplo que tiene un problema matrimonial un problema de trabajo y un problema con sus amigos mire vamos a hacer una cosa primero vamos a tratar el problema con su pareja mire y para esto yo le propongo que usted haga tales ejercicios que me escriba que escriba en un blog los sentimientos los problemas que tiene y tal y luego cuando venga aquí usted me lee lo que ha escrito yo le diré eso eso ese tipo de terapia que hace otra gente es una terapia sintomática pero no llega a los talones no nos llega ni a los talones no llega al conocimiento genuino y profundo de lo que es un ser humano y por tanto no puede haber reorganización ni reestructuración de la personalidad profunda habrá bueno si toques toques cositas no digo que sea negativa ojo no digo que la gente que haga esta terapia sean malas personas ni nada de eso no no digo nada de eso pero hay que decir la verdad y la verdad es esta no mi verdad mi verdad no la verdad bueno pues nada más esto va dedicado como digo una vez más como consideraciones ayudas orientaciones para los estudiantes para aquellos que estén trabajando allá y que a través de estos vídeos puedan ayudarse un poco en su trabajo y en su formación muchas gracias hasta pronto Gracias.